¡Adiós! Mirámide, Azul, Ruiz Bueno, Ardíbal Rey, Rojo Se prepara, compadre número 15, marcha número 2 Julio Morales, Ángel Legón, Azul Esté bien enterrado, Mirámide, Rojo Más o menos, ja, Marcos José Lucas, Enrique, Enrique Pérez, Quintos Beira Jorge Rojas Enrique Pérez Enrique Pérez Presentado en la primación Jorge Pérez Mata número 5 Pacha número 1 Leidy García Cede azul Hernanda Barriga Se prepara Mata número 6 Noelia Zabaleta Cede azul Traja cuadro Sobre el lado rojo Se prepara Mata número 7 Gabriel Zabaleta Cede azul Seguiría Chica Pirámide Ruta Siguiente combate Cancha número 2 Pablo Ochoa Pirámide Azul Luis Buena Martín Blackwell Rojo Siguiente combate Combate número 15 Cancha número 2 Julio Morales Ángel León Azul Esnegui de Tejada Pirámide Rojo Se prepara Final Cancha número 2 Combate número 16 Luis Blackburn Cede azul José Pinto Ángel León Rojo Bolíder Machina Biblio Aunpro machina Biblio Brian Borję nectar Gustavo Saúl Saúl Otro hermanos Gustavo Saúl Llegués Llegués Otro hermanos Última llamada Cobana número 5 Mancha 1 Leidy García Sede Azul Fernanda Barriga Colombia Próximo T6 T6 Cara Un aplauso para los ángeles rojos. Un aplauso para los ángeles rojos.